Muchos ya lo dan como un hecho y lo que se espera es que en los próximos días la Secretaría de Energía de la Nación dé a conocer la reglamentación que va a permitir el autoservicio en las estaciones para cargar combustibles. Cierto es que no va a ser exclusivo, sino que va a convivir con el sistema habitual que necesita de la presencia de los playeros. ¿Cómo va a ser su implementación? No se sabe. Lo que sí se sabe es que va a llevar muchísimo costo y que va a ser voluntaria. Por eso se desconoce que puede llegar a pasar aquí en Santa Fe. Lo cierto es que ya hay muchísima preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo. La pérdida de puestos de trabajo, que la medida seguramente generaría, es la mayor preocupación que manifiestan desde el sindicato que nuclea a los empleados de estaciones ante la posible implementación de islas de autoservicio para cargar combustibles. Nos enteramos que se reflotó este proyecto de la Secretaría de Energía de la Nación, lo cual nos puso en alerta por el hecho que uno de los primeros que piensa al ser autoservicio de la estación de servicio, propiamente dicho, perderíamos fuente de trabajo. Como se dice que va a haber dos surtidores por isla, uno para el autoservicio y el otro para que expienda un playero, ya incurriría en que una fuente de trabajo ya estaría sobrando. Pero bueno, además, el grado tóxico que tiene el combustible, que a cualquier persona no le haría nada bien a su salud. Y otra de las cosas, los riesgos que se pueden ocasionar, en el hecho que uno ve que cargar combustible es fácil, pero tiene su riesgo, en tal sentido, las petroleras, cada seis meses, creo yo, le tiene obligado a los estacioneros a hacer cursos de capacitación para los compañeros, en la cual hemos concurrido y se corren muchos riesgos de... Por ejemplo, un derrame de combustible, la gente normal no sabe cómo actuar, y el compañero sí sabe por todos los cursos. Días atrás, con este tema, estaba hablando con uno de los compañeros, en lo cual, por turno, ellos son cinco. Imaginate que cinco, y a no ocupar dos compañeros, ya que hayan dos fuentes de trabajo menos en esa estación. Lo que sí que acá en las grandes ciudades se ve mucho movimiento, pero lo que se está sufriendo es en el interior de la provincia. Es por eso la preocupación de nuestro sindicato en que no llegue a concretarse esta medida. Aseguran que esta resolución solo aumentaría la crisis que atraviesa el sector, principalmente en las estaciones de servicio del interior. Tengo entendido que ya vienen unos surtidores preparados para ese tipo de cosas. Acá en Santa Fe yo creo que son dos o tres las estaciones que estarían en condiciones de ese servicio complementarlo. Pero en sí, en sí, no estamos todavía totalmente en conocimiento. Sería a través de tarjeta de crédito, igual, en este surtidor tendría un sistema que se relaciona con ese tipo de pago. Estimamos que sí, y eso también acarrearía un gasto para la parte empresarial, porque ese tipo de surtidores no están en todas las estaciones de servicio, y creería que los costos son altísimos. ¿Cómo está la situación en general del sector? La situación está, como decía anteriormente, en las grandes ciudades, sí uno puede ver un mejor movimiento en el expendio de combustible. En el interior sí ya varía, porque toda la zona que a nosotros nos pertenece, de acá de la seccional Santa Fe, hemos estado recorriéndola en estos días, y hay mucha tranquilidad, digamos, en la venta de estaciones de servicio. Eso acarrea que hace un tiempo atrás han empezado otros tipos de empresarios a vender combustible a granel, el cual perjudica totalmente al expendio en las estaciones de servicio.